Desde este mismo instante seremos dos extraños Tomarás el camino que quieras recorrer Yo quedo con los sueños que juntos nos soñamos Tú llévate los besos que para ti agrade Yo guardaré tus besos que fueron tenir antes Y te dejo mi canto cramado en el querer Que te sembré en el alma cada vez que me amaste Y no intentes llamarme No te contestaré ¿Quién fue el que tuvo la culpa si nuestro amor era tan fuerte? Sé muy bien que he sido yo el perdedor Sé que a ti no te duele perder Esa no es la verdad corazón La culpa es de la suerte Caprichoso el destino nos unió sin amor suficiente Esa no es la verdad corazón La culpa es de la suerte Caprichoso el destino nos unió sin amor suficiente Si el destino se empeña en reencontrarnos Por amor o por costumbre tendremos que volver Si el destino se empeña en reencontrarnos Por amor o por costumbre tendremos que volver ¿Quién fue el que tuvo la culpa si nuestro amor era tan fuerte? Sé muy bien que he sido yo el perdedor Sé que a ti no te duele perder Esa no es la verdad corazón La culpa es de la suerte Caprichoso el destino nos unió sin amor suficiente Esa no es la verdad corazón La culpa es de la suerte Caprichoso el destino nos unió sin amor suficiente Si el destino nos unió sin amor suficiente Démosle tiempo al tiempo sin que este sea el final Sin buscar una ley Si el destino se empeña en reencontrarnos Por amor o por costumbre tendremos que volver Démosle tiempo al tiempo sin que este sea el final Sin buscar una ley Si el destino se empeña en reencontrarnos por amor o por costumbre tendremos que volver Si el destino se empeña en reencontrarnos por amor o por costumbre tendremos que volver